Al menos 110 agentes policiales de la Delegación San Salvador Centro realizaron un patrullaje por algunos centros nocturnos del Centro Histórico, Zona Rosa y Zona Real, para verificar que se cumpla el Código Electoral en cuanto a la prohibición de la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas durante los días 2, 3 y 4 de febrero. Ya se visitaron varias zonas, la parte posterior del intercontinental, la zona de la 79, Zona Rosa, la zona céntrica alrededor de los restaurantes Willis, La Taberna, Babalú y estamos ahora en los alrededores de la Plaza San José verificando que también los negocios estén acatando esas disposiciones. Y hasta el momento no ha habido novedad relevante, se ha encontrado que todo mundo está acatando y los propietarios de los negocios que se han visitado han tenido una buena receptividad, una buena actitud y han colaborado para la verificación que todo esté en orden en sus locales. El jefe de la delegación San Salvador subcomisionado, Juan Carlos Arevalo, dijo que para la ejecución de este dispositivo se involucró a personal de seguridad pública, equipos tácticos y de inteligencia. El objetivo de este dispositivo es garantizar que no se esté dando este ingrediente adicional a los temas de violencia como es el alcohol, ya que en el marco del proceso electoral algunas personas podrían discutir sus diferencias de opiniones de una manera no apropiada y el alcohol viene a ser un detonante que puede agravar este tipo de discusiones. Con la suspensión de licencias para el personal policial a partir de las cero horas del 2 de febrero se velará por la seguridad de 340 mil 787 personas que acudirán a emitir su voto en los 50 centros de votación en la capital. Este es un informe de la prensagrafica.com.